Hola, buenas tardes a todos. Ya desde hace muchos años tengo una pasión por la continuidad. La continuidad de empresas, de organizaciones, por muchas generaciones. Y la verdad que ha sido difícil encontrar lo que llamamos empresas longevas. Empresas de más de 200 años. No sé cuántos de ustedes conocen varias empresas de más de 200 años. No sé si hay alguien que quiera tratar de adivinar en el mundo cuántas organizaciones hay más de 200 años. Esa es una. Esa es dos. Aquí tienen ustedes un mapeo de lo que es este tipo de empresas en Japón. Encontramos más de 21 empresas de más de 1.000 años. Y solo en Japón alcanzamos a encontrar alrededor de 4.000, casi 4.000 empresas de más de 200 años. Es bien interesante darnos cuenta que en un momento dado de la historia se crearon las condiciones sociopolíticas y socioeconómicas que permitieron en un país crear un ecosistema empresarial de empresas que hasta hoy en día existen. En su gran mayoría de empresas familiares a lo que muchos no dan mucho crédito. Pero el tema no es simplemente Japón. Hemos encontrado 60 territorios en el mundo donde hay empresas de más de 200 años. Otra vez, la gran mayoría de ellas empresas familiares. Para cuando hablamos de 200 años, ¿de cuántas generaciones estamos hablando? ¿Por qué no 8 o 10 generaciones? ¿Cuántas de estas empresas ustedes creen que conocen? Y es interesante porque son empresas que están ahí por más de 200 años. Inclusive hay de 500 años. Sin embargo, no son muy conocidas en el mundo. Aquí tienen ustedes las más antiguas del mundo. ¿Cuántas de estas ustedes conocen? ¿O han sabido de ellas? Y así como una empresa que nace el día de hoy o que nace hace 10 años o 20 años tiene ese reto de continuar por muchos años, estas empresas han creado unos sistemas internos dentro de las familias, proyectándolos a varias generaciones. Es un ejercicio estratégico no a 10 ni a 20 años. Hay familias que se sientan a pensar esto de cómo va a ser mi empresa familiar, o nuestra empresa familiar en los próximos 100 años. Con lo cual es un reto supremamente interesante. Y es también muy interesante entender lo que implica una estrategia para una empresa y para una familia que quiere que su legado perdure por tantas generaciones. Pero aquí tenemos otras. Algunas de ellas de más de mil años. En diferentes países. Ninguna de estas son grandes corporaciones. Son empresas que llegan a un nivel, un tamaño, a un nicho de mercado. Un nicho de mercado que para otras empresas es muy difícil competirles. Porque lo que son sus ventajas competitivas ya se volvieron ventajas medulares. Lo que llamamos core competence. Para que una ventaja competitiva se vuelva una ventaja medular es porque tiene que pasar el tiempo. Y en ese pasar del tiempo estas familias han entendido cómo han vuelto de estas ventajas competitivas casi exclusivas de sus negocios. Lo curioso es que en las universidades y en la academia poco se ha escrito de esto. Esto es un tema relativamente nuevo. Esto es un tema que no tiene más de 20 años de investigación. Lo formidable es que hemos identificado casi 10 mil de estas organizaciones. Con lo cual creemos que ya es un material lo bastante suficiente y lo bastante robusto para tratar de entender cuáles son los retos que tienen estas organizaciones en un entorno cada vez más cambiante. Frente a unas generaciones que probablemente se parecen menos a lo que nos parecemos nosotros a nuestros antepasados. Pero en Latinoamérica a pesar de que nos descubrieron en el año 1492 también podemos identificar algunas de estas organizaciones que también han logrado trascender más de 200 años. La verdad es que en un número significativamente menor que en otros territorios. Aquí tienen ustedes algunas. Una de las grandes conclusiones de todos nuestros estudios es que el tamaño no garantiza la continuidad por generaciones. Más bien el sector de la economía donde están estas empresas es lo que han permitido en nicharse de alguna manera encontrar una estrategia que dentro del mismo sector les está permitiendo crear una una proyección a largo plazo. Entendemos que las empresas y en su mayoría familiares tienen una explicación a través de unos modelos que consideramos que son evolutivos y eso es lo que nos ha permitido también entender cuál es la dinámica de lo que ocurre en estas empresas. Como les decía lo sorprendente es de que de esas 10 mil empresas longevas más del 97% son de carácter familiar. Si antes teníamos la percepción de que una empresa para que sea longeva tiene que ser una megacorporación donde tienen que haber muchos socios a través del mercado de capitales creo que esta es la prueba contundente de que por el contrario las empresas privadas familiares son casi sinónimo de longevidad. Hay que entender que en el transcurso de esta evolución que tienen tanto del lado de la familia como del lado empresarial estos sistemas se van complejizando. Uno de las digamos de los retos que tienen estas familias es entender de alguna manera cómo atender esa mayor complejidad en los diferentes sistemas en el sistema empresarial en el sistema familiar y desde la perspectiva inclusive patrimonial. Hoy encontramos países países en crisis donde cada vez cobran más impuestos sobre el tema de las herencias y muchas veces ese cobro de herencias a estas empresas familiares lo que está es destruyendo patrimonio y afectando probablemente puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque a las familias les toca vender parte de la empresa para poder pagar los impuestos con lo cual le quita oxígeno a estas empresas para que puedan prosperar en el tiempo. Esto nos llevó a través de estas investigaciones que se hicieron en Japón en Estados Unidos en Europa a entender que la dinámica que ocurre en lo que llamamos estas dinastías empresariales teníamos que de alguna manera entender y adaptar un modelo que permitiera explicar cómo es que estas familias han logrado trascender por tantas generaciones. ¿Cuál es el efecto que tienen las economías de nuestros países el hecho de tener empresas longevas? Probablemente Panamá en Latinoamérica no tenemos muchas de estas empresas de 200 años alrededor de unas 30 o 40 empresas hemos identificado en Latinoamérica. Pero ¿cuál sería de alguna manera la realidad de nuestro continente si en vez de tener 30 o 40 empresas longevas tuviéramos 1000 empresas longevas? ¿Cómo sería un Panamá con 100 o 200 empresas de más de 100 años de más de 200 años? ¿Cómo cambiaría esto desde la perspectiva social económica inclusive académica? De alguna manera creamos un sistema que explicara entonces la dinámica de lo que han hecho estas familias empresarias de crear un legado de entender que ese legado está conformado por una serie de capitales donde los han venido desarrollando potenciando preparando la siguiente generación como parte de una estrategia de consolidación y de proyección por tantas generaciones para que ellos reciban ese legado para que ellos lo transfieran a las siguientes generaciones las estrategias que utilizan estas familias se hacen a través de ejercicios donde se proyectan en cada una de estas dimensiones la familia a dos a tres a cinco generaciones muchos de los empresarios apenas en latinoamérica estamos comenzando a ser conscientes de que podemos crear empresas pero no es suficiente crearla crecerla también necesitamos proyectarla para que perduren en el tiempo la principal estrategia que han utilizado estas familias es entender de que hay herederos pero que eso no es suficiente que esos herederos tienen que ser excelentes sucesores y la única manera para que esto ocurra y de alguna manera garantizar la continuidad de ese legado familiar es educar a las siguientes generaciones en todas estas dimensiones que acabamos de mostrar en el modelo educar una generación que disfruta de alguna manera crear valor hay algunas que también disfrutan destruyendo valor ese es el día a día en un contexto de cambio generacional hay un dicho normalmente uno decía si no sabes algo ve y pregúntaselo a una persona mayor hoy en día creo que si uno no sabe algo vaya y pregúnteselo a un menor esa es la realidad que estamos viviendo ese es el entorno el contexto de lo que la tecnología ha venido cambiando hoy en día tenemos una generación que probablemente no escribe a esfero si ustedes se dan cuenta y han visto la caligrafía de los muchachos hoy en día en el colegio es terrible no están ejercitando esa motricidad fina hoy en día escriben en computador hoy en día la generación menor probablemente se comunica más a través de una pantalla de celular que en un intercambio por ejemplo como el de hoy esa es la manera en que hoy en día se comunica probablemente uno alcanza a hacer un trabajo bien hecho al tiempo hoy los muchachos están viendo televisión haciendo tareas contestándole al amigo y lo que es de alguna manera impresionante es que todo lo hacen bien la mente como se está programando hoy en día de estos muchachos es multitask por primera vez hay muchachos que están naciendo en una civilización donde ellos dan por hecho de que hay un celular ellos dan por hecho que hay un computador nuestra generación tuvo que crear el celular tuvo que crear el computador y esto es un reto enorme porque está afectando en estas empresas de más de 100 200 años tenemos hoy en día tres o cuatro generaciones conviviendo al tiempo dentro de la empresa ahí hay un reto comunicacional la manera en que yo me comunico con mi padre es muy diferente a como me comunico con mis hijos y mucho más diferente la manera en que mis hijos se comunican con mis padres lo cual esto nos pone en un entorno bastante interesante es un reto muy interesante ver cómo vamos a manejar esos de alguna manera gaps o esas brechas intercomunicacionales entre las diferentes generaciones de alguna manera las estrategias que normalmente han utilizado las familias longevas es lo que llamo yo una estrategia de enamorar a las siguientes generaciones con un legado que ha generado mucho bienestar a la familia pero que ellos también entienden que ese bienestar también de alguna manera se ha democratizado en la sociedad la gran mayoría de estas empresas de más de 200 años ven sus empresas como parte de unas organizaciones que no les pertenecen a ellos les pertenecen a la sociedad generan bienestar a los trabajadores tenemos ejemplos de familias que sus empresas llevan 200 años pero también dentro de estas empresas tenemos ejemplos de familias que trabajan para estas empresas donde también sus hijos y sus nietos han venido trabajando lo que llamamos una estrategia del enroque donde un padre se retira para que su hijo venga y trabaje a la empresa entonces no es un tema muy estudiado por la academia pero es supremamente interesante todo esto bajo un concepto de cómo dejamos de ser una empresa familiar para volvernos una familia empresaria no necesariamente las personas que están en la empresa o en la familia tienen que trabajar en la empresa pueden crear otras empresas donde el tema de innovación el tema de emprendimiento es parte de lo que ha desarrollado estas sociedades y también es el hecho de entender que estamos en un mundo cada vez más complejo con unas tecnologías que de alguna manera van a tener que generar mayor productividad en las empresas pero también es entender de que tenemos que seguir adaptando una cultura de estas familias donde por un lado les encante enamorarlos de crear valor de crear empresas por el otro lado también vemos familias y en su gran mayoría de las que hoy en día están que tienen miedo a perder lo que tienen y ese miedo se lo transfieren de alguna manera a las siguientes generaciones el reto desde la perspectiva de estas empresas es cómo hacemos para que esas nuevas generaciones a pesar o más bien no a pesar sino utilizando la tecnología cómo cambian las estrategias dentro de estas empresas longevas para que se puedan proyectar a otros 200 años y este es el ejercicio que se están haciendo hoy en día en estas empresas cómo adaptan estas empresas longevas sus estrategias utilizando este entorno más complejo y esta tecnología para que sus productos y servicios tengan vigencia también por los próximos 200 años apenas estamos comenzando a investigar estos temas es un tema como les digo donde no existe mucha literatura y estaría más que complacido en poder recibir información de alguien que la tenga sobre empresas longevas en los diferentes países sobre todo en Latinoamérica que es el campo donde nosotros estamos trabajando muchísimas gracias gracias Gracias.